¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de Banana Azul. Banana Azul es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Mercurio. Y estamos ante un nuevo juego diseñado por Wolfgang Bars, que es, bueno, pues un party, por así decirlo, para entre 2 y 5 jugadores, 20 minutos por partido y recomendado 10 años en adelante. Y antes de contaros un poquito de qué va este Banana Azul, así por encima, deciros que últimamente estoy prestando, bueno, ya llevo un tiempo prestando bastante atención a Wolfgang Bars, porque es un autor que ha sacado últimamente unos cuantos diseños muy interesantes y os quería comentar que me está pareciendo un poco, como que coge el testigo de la línea de lo que era Bladas Vatil, ¿no? Que hace mucho tiempo que no le vemos y es que es un autor que está sacando juegos euro, que están bien, ligeros, medianos, pesados y también está, pues, con estos parties que realmente funcionan bastante bien, ¿no? Por ejemplo, pues, recientemente vimos de El Illusion en el canal y la verdad es que, con todo el éxito que está teniendo y lo bien que está haciendo las cosas, creo que merece la pena prestar atención cuando por lo menos, pues, pone su nombre en juego, ¿vale? Y en este Banana Azul, la verdad es que también parece bastante curioso y es que, bueno, no sé si habéis visto alguna vez estas imágenes engañacerebros, ¿no? Por ejemplo, que pone la palabra rojo, pero escrita en color verde o amarillo, la palabra amarillo escrita en color azul, ¿no? O sea, como que tratamos de asociar diferentes conceptos con distintos colores, ¿vale? Que no tienen nada que ver y es un poco lo que nos propone este Banana Azul. Como veis, nos dice una banana azul, un flamenco verde, algo no está yendo bien, entrena tu cerebro y sé el más rápido para conseguir la mayor cantidad de cartas y la banana azul para hacerte con la victoria, el juego de cartas para desarrollar reflejos supersónicos. Así que yo creo que este es un juego dedicado a, vamos a ir abriendo la caja, dedicado a engañar, ¿no? Pues a ese cerebro, exactamente no sé muy bien cómo va, pero sé que va de ese rollo, ¿no? De, pues, tratarte de hacer de confundir y que evidentemente, pues, tengas que tener, pues, reflejos para, pues, coger la carta adecuada o, bueno, pues esta banana azul que veremos ahora, pues, lo que sea, ¿vale? Ya os digo, es bastante sencillito, aquí tenemos el reglamento y, bueno, pues, es un juego para todo tipo de jugadores, ¿vale? Jugones o no jugones, porque estos juegos yo creo que van un poquito más allá de, pues, no es ni un juego de azar o un juego que sea, pues, más alto para un público menos jugón o que le guste más tirar dados o lo que sea, sino que son estos juegos como que engañan o desafían al subconsciente, ¿vale? Por así decirlo. Son estos típicos party que te hacen, que te invitan a rejugar y rejugar y, bueno, pues, evidentemente para tratar de mejorar esas destrezas o esos reflejos, ¿no? Que sería en este caso. Así que, bueno, preparación, cartas de objeto, cómo se juega y poquito más, puntuación, nueva ronda, final de juego y variantes, ¿vale? Porque aquí ya tenemos otros idiomas como sería, pues, el portugués. Así que, fijaros, los ocho objetos en sus colores correctos. Bueno, rana verde, banana amarilla, sombrero negro. Entonces entiendo que en las cartas nos encontremos, pues, una... todo esto mezclado, ¿no? O sea, nos encontramos una berenjena verde, una rana roja, una ballena negra, una pelota rosa, bueno, pues... Y esto será lo que tendremos que evitar que se nos engañe con ello. Bueno, pues, hacerlo lo adecuado, ¿no? Lo que nos diga el juego. Cartas aquí, fichas de bananas, azules y las cartas. Aquí no sé si viene algo debajo. Pues, no, no viene nada. La banana azul pensé que era más pequeña. Es una pedazo de banana aquí en plastiquete, ¿vale? Entiendo que, bueno, pues, para que se coja y aunque se caiga al suelo, pues, no se rompa. Y aquí tenemos ya las cartas. Vamos a abrir un paquetillo y vamos a echar un vistazo. Pero ya os digo, básicamente la esencia del juego va a ser esa. Tratar de engañar a nuestro subconsciente, ¿no? Y que, bueno, pues, automáticamente pensemos que, evidentemente, una banana, pues, no es azul, ¿no? Sino que es amarilla. Banana azul, un sombrero azul, rana azul, berenjena azul, verdes... Bueno, pues, los colores que hemos visto con los objetos que también nos ponía el manual, ¿vale? Y por el otro lado, pues, también. Así que entiendo que se puedan mezclar, pues, todas las cartas, como nos dé la gana. Y que iremos, pues, sacando de un lado o de otro para tener, pues, más posibilidades, ¿vale? Más variedad. Así que, venga, vamos a mirar ya este paquete, ya que estamos. Y que tenía abre fácil. Abre fácil que funcionaba bien, que esto no es, a veces, lo habitual con los abre fáciles. Así que, bueno, aquí tenemos ya un tick y una X y el resto, bueno, pues, cartas, pues, lo mismo, ¿vale? Los objetos con sus diferentes colores. Así que, nada, bueno, pues, como siempre, pues, el unboxing un poquito para ver los componentes, hablaros un poquito, pues, de lo que pienso acerca del juego, quién puede ir dirigido y demás. Y, nada, pues, que veremos una reseña donde os enseñaré cómo funciona este banana azul, cómo os puede engañar a vuestro cerebro. Y, nada, pues, ver, sobre todo, pues, el último título de este World One Bars, que ya os digo que, últimamente, pues, está acaparando toda clase de estilos de juego, bueno, pues, en formatos diferentes. Así que, nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí el unboxing y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.